Hola que tal amigos de la costura, bienvenidos a la clase número 9 de nuestro curso de lencería básica aquí en nuestro canal amigos de la costura. En esta ocasión aprenderemos a hacer un brasier de encaje con copas y varillas. Este brasier que es un estilo más moderno te enseñará algunas técnicas increíbles para que te den unos resultados maravillosos y puedas hacer prendas bien profesionales. Así que quédate en este vídeo para que descubras cómo se puede realizar este brasier paso a paso. Los materiales que necesitaremos son nuestros trazos base para el brasier, papel para trazar, marcadores, regla, alfileres, tijeras, hilo para coser. De tela vamos a estar utilizando encaje. En este caso yo compré aquí blonda. Esta blonda mide aproximadamente 20 centímetros de ancho. Lo que buscamos es que tenga la forma de las onditas en el borde pues son las que estaremos usando. Vamos a utilizar esta tela que se llama power net. Es una tela que es de malla, es transpirable igual que el encaje va a permitir la transpiración muy bien. En este caso si no consigues esta puedes utilizar algodón o alguna otra licra. También puedes utilizar mesh. Y vamos a utilizar algodón para la parte interna de las copas. Algodón color negro todo en el color. Vamos a estar utilizando desde luego las copas. Estas son de la talla que estamos haciendo. Las varillas también de la talla. Estamos en este caso poniendo, aplicando, bies elástico. El elástico para tirantes y el elástico para cubrir varillas o cubre varillas. Vamos a utilizar los ceros, los ochos y un moñito. En este caso vamos a trazar nuestras piezas por separado. Algo importante es que vamos a trazar primero la pieza delantera y las copas por separado. Una vez que hagamos la transformación aquí de la pieza delantera vamos a pegar también la pieza trasera. A continuación vamos a trazar todo esto. Ahora que ya marqué estas piezas solo marcamos tres, así como están ahí separadas en el trazo. Vamos a recortar en este caso la pieza de la espalda por el costado. Vamos a recortar justo al ras del costado y arriba le vamos a dejar espacio y hacia atrás. Solamente necesitamos que esté esta parte recta del costado. Lo dejamos pendiente y vamos a recortar un poco aquí el delantero para que nos permita doblar la pinza. Vamos a recortar aquí y también por la parte interna vamos a recortar un poco. Entonces lo que vamos a hacer es doblar la pinza, la cerramos hacia arriba y pegamos aquí. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a unir tanto la espalda con el delantero. Vamos a asegurarnos de que la parte de abajo nos quede totalmente recta, ya que aquí es donde vamos a aplicar el encaje totalmente recto. Entonces aquí vamos a alinearlo, nada más que coincida aquí en esta parte justo en la esquina y de ahí para allá que todo quede recto. En la parte de arriba si te das cuenta se va a encimar, entonces no hay problema. Solo verificamos aquí que nuestra línea nos haya quedado totalmente recta. Y ahora sí vamos a pegar estas dos piezas. Ahí está, ¿sí? Ahora lo que vamos a hacer es compensar esto que se cruzó hacia acá. Aquí nos va a ayudar porque vamos a cerrar un poco el espacio para la copa y de esta manera quedará mejor. Así que lo que vamos a hacer es medir aquí lo que cruzó. Cruzaron tres centímetros. Aquí lo vamos a marcar con otro color para que lo podamos ubicar. Y esto es lo que vamos a sacar en esta parte. A partir de aquí de la punta sacamos tres centímetros. Mantenemos en posición horizontal. Es decir, no vamos a subir más o no vamos a prolongar hacia arriba para que nos quede con la misma medida. Y vamos a desvanecer esta curva hacia el centro, a la parte de abajo. Ahí está, lo desvanecemos así. Ahí estamos compensando lo que se cruzó en esta parte, ¿sí? Ahora lo que vamos a hacer es unir desde esta esquina hacia atrás con línea curva para que nos dé la continuación. Que en realidad si te das cuenta la parte de la espalda se va a quedar como está. Y si la prolongamos nos va a salir justo hasta esta esquina. Allí lo tenemos. Entonces esta parte se elimina. En este caso lo único que vamos a hacer es agregarle margen de costura aquí donde se une con la copa. No olvides marcar dónde va el tirante en la parte de atrás y esta parte. Y en este caso, bueno, pues es la pieza 3. Ahorita vamos a sacar la 1 y la 2. Y vamos a ponerle aquí que es doblez de tela. En esta parte de abajo no vamos a agregar nada. Así lo vamos a dejar como está. Y bueno, pues vamos a marcar solamente el margen de costura de 6 milímetros aquí. Y ahora sí, ya quedó lista la pieza ya con sus costuras en esta parte. En esta parte de acá no agregamos nada porque arriba lleva bies y abajo el borde del encaje va a llegar hasta ahí. Entonces no vamos a aumentar ni doblar nada, ¿sí? Así que bueno, pues este ya quedó listo. Aquí le vamos a poner que lo vamos a cortar en tela y encaje. El hilo de la tela va a cambiar. Por ejemplo, para la tela va a ser así y para el encaje va a ser así. Ya que cada uno ahorita vamos a ver que tiene su hilo de la tela diferente. Este es talla grande. Y listo. Vamos ahora a trabajar con la pieza de la copa. En este caso vamos a hacer el corte que ahora se utiliza más a menudo. Es un corte diagonal que sale de la parte de arriba. Y para ello lo que vamos a hacer es tomar la medida que hay del punto alto a donde está la línea del escote, que es esta línea diagonal recta. Vamos a tomar la medida que hay aquí. Son 6.6 centímetros. Entonces, esto viene en el diagrama que explicamos o donde hicimos el trazo base. Entonces, esta medida la vamos, perdón, a copiar acá. Arriba. Arriba. Y abajo. Ahí está. Lo que vamos a hacer es una línea recta. Ya que este corte se divide así. ¿De acuerdo? Y ahora que ya marqué la línea, entonces ahora vamos a agregar el aumento para la copa. Recuerda que te mostré en un papelito como este que fue cuánto le aumentamos a las copas de cada lado para que éstas den el aumento que se requiere. Si es copa A, B, C o D. Cada copa aumenta medio centímetro hacia los lados. Y ahorita que separemos piezas también se lo vamos a aumentar aquí en el centro. En este caso vamos a estar trabajando de igual manera con una copa B. Pero, ¿qué te parece si lo marcamos como una copa C? Es decir, esto va a dar un poco más de volumen. Entonces, vamos a marcar aquí 1.5 centímetros hacia afuera. En esta parte vamos a mantener recta la línea. Y 1.5 centímetros hacia acá. Igual mantenemos recta la línea. En este caso vamos a volver a marcar nuestra línea diagonal. Así. Para que dé hasta donde va empezando la copa. Y lo que vamos a hacer aquí es desvanecer hacia abajo. Ahí está. Y de este lado lo mismo. Como puedes notar aquí es un poco más fácil porque como tenemos una sola pieza, no nos cuesta tanto trabajo. Ahora sí, lo que vamos a hacer es separar las piezas. Las vamos a calcar por separado. Vamos a calcar la pieza 1 y la pieza 2 por separado para darle los aumentos de costura. Y este aumento que estamos considerando de las copas. Aquí te menciono un detalle importante o un tip para que no tengamos que cerrar la pinza en el papel y después aumentarle porque cortamos. Es mejor que hagamos esta transformación así. Vamos a marcar solo desde donde empieza la pinza, toda esta parte de abajo y hasta donde inicia. La parte de abajo. Lo que vamos a hacer es solamente saltarnos el espacio de la pinza. En este caso vamos a girar el papel acá y continuamos marcando ahí lo que corresponde a la pinza. A la pieza, perdón. La pinza ya no la marcamos y aquí desvanecemos este aumento. Vamos a marcar aquí lo que nos falta de arriba y la pinza pues ya no la marcamos. Nos saltamos ese espacio donde está la pinza. Ahí está, ¿sí? Entonces nuestra pieza ya quedó lista. Nada más algo que te vamos a recomendar es que en la parte de abajo no te quede este pequeño pico sino que quede liso. Entonces vamos a afinar un poquito aquí. Y nos debe de quedar recto, ¿sí? Aquí marcamos el punto alto. Y entonces como estamos haciendo una copa C pues vamos a darle el aumento que corresponde a la copa C solamente en la unión de piezas. En este caso va a ser un centímetro uno y medio, perdón. ¿Qué es lo de la copa C? Sí, se me estaba pasando. Y entonces lo vamos a desvanecer a los lados. Allí lo tenemos, ¿de acuerdo? Esa es la pieza 2. Entonces aquí le ponemos pieza 2. Y bueno, aquí la forma de cortar esta pieza va a ser alineándonos o ayudándonos con esta línea que habíamos marcado inicialmente. Ahí vamos a marcar una paralela y este será el hilo de la tela. Esto recuerda que lo vamos a cortar en encaje y forro de algodón, ¿sí? Ahora vamos con la pieza 1. En este caso aquí yo marqué donde llega la pinza, el punto alto solamente. Ahí en ese punto vamos a sacar un centímetro y medio que es el aumento para la copa. Y unimos hacia ambos lados. Y ya lo tenemos. Ya lo único que vamos a hacer es marcarle sus 6 milímetros de margen de costura en esta parte para que ya quede listo el trazo. Antes de que se me olvide a la pieza 1 le ponemos aquí sus datos. Esta va a llevar el hilo de la tela de esta manera que la pieza se ve horizontal y perpendicular aquí el hilo de la tela, ¿sí? Y en este caso lo que vamos a hacer es que le vamos a poner que también es encaje y forro. Talla grande. Y ahora sí pues ya tengo listas las piezas. Agregamos margen de costura donde se unen y toda la parte que abarca la copa donde se une con la pieza 3. En la parte del escote y las cizas no agregamos nada. De esta manera ya podemos cortar en la tela. Así es que vamos allá. Solo tenemos aquí que recordar algunos puntos a la hora de cortar en el encaje. En este caso vamos a dejar solamente las ondas más grandes del encaje. Aquí algo importante es que siempre vamos a tener que alinear para que coincidan de ambos lados. En el centro puedes dejar que quede una sola onda o dos, ¿verdad? Depende cómo ajustemos ahí. Y el borde del encaje lo vamos a dejar aquí al ras de la parte más adentro de estas onditas. No vamos a bajar hasta acá porque si no se nos va a ver la pieza de interna, ¿verdad? De forro de la otra tela. Entonces así siempre lo vamos a cortar. Lo mismo hacemos acá. Dejamos solo las ondas más grandes afuera. Y es importante aquí que cheques que sobre todo en esta parte donde se une con la pieza de abajo te quede abajo la onda, ¿verdad? Es decir, que quede aquí. Que no te quede en esta parte porque si no le va a sobrar mucho a la pieza y vamos a tener que buscar ocultarlo. Entonces buscamos que en las orillas nos quede de esta manera. Aquí, por ejemplo, si te das cuenta acomodando todo muy bien cabe y ahorita cortaremos después esta pieza en otro espacio porque lleva a otra dirección además que no cabe aquí, ¿sí? Y ya después cortaré las demás piezas normal sin hacerle ningún aumento ni modificación en este caso en el forro y en la pieza de la otra tela. No, 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 no. ¡Woo�! ¡Woo! 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 Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y vamos a comenzar a unir la parte de la costura de las copas. En este caso vamos a juntar ambas piezas por el derecho. Vamos a juntar aquí derecho con derecho. Y de este lado derecho con derecho también. Vamos a coser por separado el encaje y el forro. Ya que la copa va a quedar exactamente en medio. En caso de que la copa fuera de un color diferente a las telas. Vamos a tener que poner otra capa de forro encima y debajo del encaje. La coseríamos junto con el encaje. Para que la copa no se vea. ¿De acuerdo? Así es que vamos a hacer la costura a 6 milímetros. Desde un borde hasta el otro. Manteniendo la curva. Ahora lo que vamos a hacer es. Unir la pieza de encaje con la pieza de forro. En este caso vamos a hacer un pequeño doblez. En la parte del escote solamente. De medio centímetro. Y vamos a ir cosiendo con puntada de zig zag de 3 pasos. Aquí vamos a pasar la costura. Para que nos quede de esta manera con el borde. Y hacia abajo. Después pondremos la copa. Así es que vamos a coser esta parte primeramente para cerrar el escote. Y así es como nos debe de quedar. En este caso que salga solamente la parte de la orilla del decorado del encaje. En este caso nuestra costura lo que hizo fue sostener el borde del forro. Para que quede con el acabado apropiado. No estiramos ni nada para que esto se mantenga como es. Y bueno pues ahora es momento de colocar la copa. Si las copas tienen una forma. Es decir derecha o izquierda. La vamos a acomodar. Normalmente se puede percibir. En este caso. Vamos a ver que la copa tiene una parte más pronunciada la curva que otra. En este caso donde es más pronunciado lo dejamos hacia abajo. Y tiene una punta más pronunciada que la otra. La punta siempre va a ir hacia el lado. Hacia el costado en este caso. Así que vamos a ver aquí que esta copa va a ser del lado izquierdo. ¿Verdad? Viéndola de frente. Y bueno pues vamos a acomodarla aquí. Pero lo que vamos a hacer ahorita es que vamos a planchar. Las costuras vamos a plancharlas hacia abajo. En el caso de las del encaje. Y las del forro las vamos a abrir si es posible. Y vamos a meter la copa en medio. Para que nos dé el efecto que requerimos. Después de eso vamos a coser en el borde. Y de esta manera pues vamos a ir dando forma a la copa. En este caso vamos a acomodar la copa. Primeramente la vamos a acomodar con la tela de encaje. Y vamos a notar ¿verdad? Que las puntas deben de coincidirnos con el centro. Aquí donde llegan los escotes. Y un poco abajo de la línea de sisa. Ya que nuestra línea quedó así ¿verdad? La línea de busto en el trazo. Aquí en esta parte bueno pues la línea queda diagonal. Vamos a dejar el espacio de la costura en el borde. Debe de acoplarse con la forma en la mayor parte. Y vamos a cubrir con el encaje de esta manera. Es importante que la costura quede bien acomodada. La costura con la que unimos. Y lo que vamos a hacer a continuación es coser en el borde. A veces nos damos cuenta que la copa queda totalmente en el centro. En esos casos ¿qué haríamos para que la copa no se mueva o se gire? Bueno la podemos coser de la parte interna. Entonces vamos a coserla con el forro. Para ello lo que vamos a hacer es acomodar de igual manera el forro. Para eso podemos voltear la copa en sentido inverso. Ahí la tenemos. Checamos que esté en la misma posición. Y con alfileres vamos a coser. Vamos a colocar alfileres aquí para que no se nos mueva de esta posición. A veces hay que estirar un poquito la tela en algunos puntos para que no se mueva. Lo importante es que quede ahí fija. Que quede bien establecida donde la vamos a colocar. Y como te decía si vemos que sobra demasiado vamos a estirar hacia el otro lado la tela. Para que se acomode bien. Vamos a ver aquí que parece que sobra un poco. Lo que vamos a hacer en esos casos es que vamos a embeber. Embeber quiere decir fruncir un poco sin que se noten los pliegues en la costura ya definitiva. Entonces vamos a fruncir un poco planchamos, acomodamos y vamos a lograr que esos pliegues se dispersen. Entonces mira ahí nos debe de quedar así la copa. Lo que vamos a hacer es hacer la costura por la parte central donde está el corte. Por ahí la vamos a coser. Esto nos ayudará a que el corte también no quede tan marcado. Solamente cuidamos que se mantenga abierta la costura. Para que se vea bien. Y bueno pues ahora sí vamos a colocar algunos otros alfileres aquí. Porque vamos a regresar la copa a la posición en la que es, ¿verdad? Es decir vamos a voltearla hacia el otro lado. Y a la hora que la volteemos nos puede sobrar aquí la tela. Entonces por eso ponemos los alfileres. Ahí está. Nos va a quedar así, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es coser con un zig zag de tres pasos. Con una puntada de tricot. Vamos a coser haciendo pasar la costura de ambos lados de la línea, ¿verdad? De costura también aquí. Y así la vamos a fijar. Después de eso ahora sí coseremos por el borde a medio centímetro. Y vamos a planchar. Aquí ya hice la costura en todo el contorno que faltaba. Y bueno aprovechando esa costura la estoy jalando un poquito para fruncir. Estoy frunciendo de tal manera que no se vea que sobra la tela sobre la copa, ¿verdad? Sino que le da la forma que requiere. Fruncimos, repartimos los pliegues. Estamos frunciendo realmente muy poco. Si te das cuenta los pliegues no son tan notables. Ahí son muy ligeros. Nada más que sí se vean parejos. Es decir que los tenga alrededor de todo. Y lo que vamos a hacer es planchar. Vamos a planchar tratando de difuminar un poco esos pliegues. Para que no se noten en la costura. Entonces solo vamos a ir planchando lo que es el área de costura. Que es más o menos 7 milímetros a un centímetro. Solo eso es lo que vamos a coser. A planchar, perdón. Lo que vamos a hacer es planchar. Y así es como quedó ya lista la copa. Para poderla coser ya en las otras piezas. En este caso, bueno, pues aquí las vamos a dejar por un lado. Y vamos a coser ahora esta parte. Aquí lo que vamos a hacer es que vamos a preparar la pieza de abajo. Y para ello vamos a hacer algo similar a lo que hicimos en el escote. En este caso vamos a coser la parte de abajo. Vamos a doblar solamente medio centímetro. Y vamos a ir cosiendo aquí. Si te ayuda puedes colocar alfileres para que detengas aquí las piezas. Sobre todo en la parte de arriba para que no se vaya a bajar o reducir. Ya que en esta parte si nos debe de coincidir perfectamente ambas piezas. Vamos a hacer esta costura con el zig zag de tres pasos, puntada de tricot. Recuerda que eso nos ayudará a tapar ese borde y a darle un acabado más fino. En este caso no vamos a estirar nada. Solo vamos a dejar que la máquina vaya avanzando normal. Vamos a dejar que la máquina vaya avanzando. Y mira así es como nos debe de quedar nuestra costura. Perfectamente alineada con el borde sin que se salga del borde. Solamente que sostenga. Y bueno pues lo que hace esta costura es que da el soporte para que el encaje no se estire de más. Y no se mantenga en su forma. Ahora con puntada recta vamos a coser todo el contorno de la parte de arriba para dejarlo fijo y así poder continuar con las costuras. Y ahora pues es momento de colocar las copas ya aquí en la posición. En este caso lo que vamos a hacer es... Vamos a alinear en el caso de la sisa la copa va a quedar al ras. En el caso de aquí enfrente la copa nos debe de quedar un centímetro antes de llegar al borde. De verdad podemos a veces dejar hasta los 6 milímetros estrictamente para que nos quede la costura. Pero bueno aquí vamos a hacer alinear sobre todo los aplomos que tenemos marcados. El de abajo con el de abajo y lo demás lo vamos a ir cosiendo. En este caso vamos a ir cosiéndolo derecho con derecho. De esta manera vamos a ir acomodando hasta dar la vuelta completa en ambas copas. Y bueno pues aquí ya quedaron cosidas las copas como puedes ver quedan muy bien. Aquí ya se acomodaron perfectamente sin embargo todavía vamos a cubrir la costura. Y en este caso yo voy a agregarles varilla pero esto es opcional lo de la varilla es si tú lo deseas. Eso lo vamos a hacer después. Ahorita lo que vamos a hacer es ahora por la parte de adentro cubrir o tapar esta costura. ¿Cómo la vamos a tapar? Bueno pues vamos a utilizar una cinta que se llama tapacostura o cubre varilla también se le llama. Yo conseguí esta que mide 8 milímetros que es perfecta porque aquí tenemos 7 milímetros de costura. 6 perdón y con las costuras que vamos a usar cubre perfectamente los 6 milímetros hasta que de 8. No nos queda tan amplia. Hay otras cintas cubre varilla que son demasiado anchas. A veces esas cintas cubren más de lo necesario pero igualmente las podemos aplicar. Lo que te recomiendo es que la cinta sea ligeramente elástica que sea como un elástico en caso de que no la consigas podemos aplicar bies elástico y doblarlo. Así que es la opción nada más que con el bies elástico queda más grueso ¿verdad? Así que recomendamos usar esto. En este caso la vamos a coser sobre la costura sobre la pieza de la copa y vamos a ir cosiendo justo ahí al ras de donde está la costura. Vamos a ir cosiendo por el borde. Así es que vamos a ir pasando aquí la costura. Podemos hacer una puntada de largo 3.5. Dejamos al principio un poco más para poder jalar y avanzar para que no se nos atore. Siempre hacemos remate y no vamos a estirar nada. Solamente vamos a irla aplicando encima sobre el borde. Y bueno. Bueno pues así nos quedó ya la cinta tapacostura. Lo único que vamos a hacer es revisar primeramente que nos haya quedado cosida bien y que no hayamos generado ningún pliegue en la costura original. Ya que a veces esto pasa porque las costuras quedan ligeramente encimadas o se mueven. Y vamos a revisar también que no se salga la tela de adentro. Pero a veces la costura nos quedó irregular o el borde de la tela estaba más ancho. Entonces en esos casos vamos a ir cortando aquí el sobrante. Porque no debe de salir nada de esta cinta. Debe de cubrir por completo la costura. Mira de esta manera. Entonces aquí vamos revisando. Y donde veas que queda algo fuera pues lo vamos a ir recortando. Una vez que lo hagamos vamos a aplicar la cinta. En este caso vamos a estirar bien. Y vamos a ir cosiendo en el otro borde. Con costura recta. Estirando un poquito en la parte curva. Para que se acople bien sobre la forma. Y que se mantenga así. Y bueno pues así es como nos debe de quedar ya la costura. Perfectamente alineada. Ahí vemos que cubre. Y se ve muy bien la presentación por adentro. Ahora nos falta cubrir esta parte central. Aquí donde se unen ambas copas. En este caso lo que vamos a hacer. Es tapar con la cinta. ¿Verdad? La misma cinta tapacostura. En este caso la vamos a coser aquí encima. Por el derecho. Para doblar. Vamos a abarcar solamente el medio centímetro. O los seis milímetros. Aquí lo podemos apreciar mejor. Es esta parte la que sobra ¿Verdad? Entonces la vamos a coser así. Y vamos a doblar después. Acomodamos muy bien y con cuidado. Para que nos quede muy bien. Ahora doblamos hacia atrás. Aquí le dejé un poco más grande el espacio de ambos lados. Para poder doblarle las puntas. Y para que se haga un mejor acabado. Entonces lo que vamos a hacer aquí es. Doblar las puntas hacia adentro. Ligeramente inclinadas hacia abajo. Y vamos a doblar hacia atrás. Para que la costura nos quede aquí. Y aquí vamos a pasar una costura igualmente. Aquí nos va a costar un poquito más. Porque es más grueso toda la cantidad de capas. Pero sin problema la podríamos hacer despacio. Si es necesario podemos ayudarle manualmente. A la máquina a coserlo. Metemos las puntitas que vayan saliendo. Si es que salen aquí. Para que no se vean. Y ahí nos quedó. Cortamos muy bien todos los hilitos que tengamos aquí. Ahí nos quedó cubierto. Por el derecho le podemos colocar un moñito. Si así lo deseas. O lo puedes dejar tal y como está. Ahí es cuestión de gustos. En este caso como tenemos figura en la parte de arriba. Pues podemos rematar con el moño. ¿Verdad? Para que le dé un toque ahí más femenino. Para que resalte también. Entonces aquí lo aplicamos en el centro. Y lo cosemos. Y lo cosemos. Y listo. Ahora sí vamos a continuar con el bies. Ahí nos quedó. Vamos a poner el bies ahora en toda la parte de la sisa. Vamos a tapar aquí la sisa. Vamos a continuar cosiendo hasta acá. Pero mira. Si tú vas a colocar las varillas. Es momento de ponerlas aquí. Porque ya una vez cerrando. Ya no podremos hacerlo. Así que vamos a ver la varilla. Y vamos a notar que tiene un lado más corto que otro. Normalmente el lado más corto está marcado con color. Y ese es el que irá hacia el centro. Estas varillas son metálicas. Si son plásticas. Las varillas plásticas son más simétricas. Y bueno. Lo que vamos a hacer es meterla aquí en el conducto. Que nos quedó entre la costura y la cinta tapa costura. Por eso dejé aquí un poco más larga esta cinta. Para que no nos cueste tanto trabajo. El inicio para meter la varilla. Porque si no luego. Es difícil encontrarlo. Entonces vamos aquí a meter con cuidado. Dándole la vuelta. Y bueno. Pues va a quedar en la parte de abajo. Y lo que vamos a notar es que la varilla. Nos va a levantar esta parte de la copa. Y nos va a dar la forma que requerimos. ¿Sí? Aquí la varilla ya dio su efecto perfectamente. La varilla va a ir casi hasta el centro. Aquí donde hicimos la costura. Ahorita donde pusimos el moñito. ¿Sí? Entonces mira que diferencia. Cuando ya pusimos la varilla. Y cuando no. Así que vamos a dar de este lado también. Vamos a colocarla. Y como te decía. Pues estas son opcionales. Igualmente las copas son opcionales. Si no le quieres poner copas. Puedes saltarte ese paso. Pero bueno. Siempre las copas. Esas si van a dar una mejor vista. Aquí a la prenda. Entonces. Bueno. Pues ahí está. Ya quedaron las varillas puestas. Y aquí ya están las copas. Ahora sí. Vamos a coser la sisa. Como te decía. Vamos a coserla completamente por la parte de arriba. Toda la parte de arriba. Y vamos aquí. Por ejemplo. Ya podemos recortar el sobrante. De la cinta cubre varillas. Y lo que vamos a hacer. Es continuar cosiendo. Aproximadamente son. Tres centímetros más. El bies. En la parte aquí del escote. A donde llegamos al escote. Con eso vamos a ayudarnos. Para poder colocar el cero. Para el tirante. Ajá. Vamos a coser el bies elástico. Como aprendimos. En la clase número uno. Que es estirando. En este caso vamos a estirar solamente un dieciséisavo. ¿Sí? Va a ser muy poquito. Nada más para que se junte. Y no se extienda más. Y vamos a coser con puntada de zig zag. Nada más para que se junte. Nada más para que se junte. Ahora lo que vamos a hacer es coser los ceros. En este caso vamos a meterlos. Aquí donde quedó la punta del bies. Y vamos a sacar solamente dos centímetros. Desde donde llega la pieza del forro. Dos centímetros hacia afuera. El doblez. ¿Verdad? Hasta donde llegue el cero. Y vamos a coser por atrás. En este caso vamos a hacer una costura recta pequeña. De largo dos. Y vamos a rematar aquí dos veces. Para que esto quede justo. Vamos a coser justo al ras de donde llega el forro. ¿Verdad? A esa altura es donde vamos a coser. Y ahí está. Ya nos quedó lista la costura. debe de quedar así reforzada para que sostenga el restante lo vamos a recortar vamos a recortar solamente un poco dejando apenas un piquito para que la costura no se nos deshaga verdad o no se suelte la pieza eso vamos a hacer en ambos lados y también vamos a coser los corchetes en este caso los vamos a aplicar como siempre vamos a aplicar el de lado viéndolo desde atrás del lado derecho aplicamos este que es el de los ganchos recuerda que lo cosemos así encima lo vamos a coser aquí encima un centímetro encima lo vamos a coser en el borde igualmente con costura recta esta es costura normal de 3 milímetros y después de eso vamos a voltearla para atrás en este caso si nos queda algún piquito del encaje lo volteamos hacia adentro y doblamos hacia atrás vamos a coser aquí después al borde a donde llegó aquí por ejemplo si si la los ganchos no me dejan acercarme más puedo mover la posición de la aguja o puedo usar un prensatelas para cierre y de esta manera puedo coser más al borde y listo ya me quedó esta parte ahí perfectamente cosida cosemos el del otro lado recuerda que este lo vamos a coser con puntada de festón y vamos a cubrir el borde es decir vamos a meter este borde aquí adentro es muy importante que acomodemos bien y entonces cosamos algo que nos puede ayudar es primero pasar la costura recta para que no se nos mueva de esta manera reforzamos y sobre todo cuidamos la parte de abajo en este caso igualmente vamos a hacer un pequeño doblez para que esta punta que se sale no se vea no se note y ahora sí que ya hicimos la costura recta que ya está sujetado cosemos ahora en zig zag y ahora pues solamente nos falta coser el tirante de la espalda tenemos dos opciones una es que cuando colocamos el bies lo metamos ahí en la costura pero si se te olvida o si quieres verla a otra manera como la que te vamos a mostrar que en este caso es sobrepuesto vamos a colocarlo en la parte de la orilla a la altura donde marcamos en este caso lo vamos a poner con la parte del derecho hacia arriba y estamos en el revés verdad del brasier aquí sobre la altura de la marca vamos a bajarnos medio centímetro y recuerda que la orilla no debe de sobresalir entonces solamente vamos a agarrar aquí unos dos milímetros del elástico hacemos una pequeña costurita que sostiene el borde mira ahí la podemos dar ahí la podemos ver y con el mismo tirante vamos a cubrir lo volteamos hacia arriba y ahora cosemos al ras de la orilla del bies igualmente cosemos con puntada recta vamos a usar una puntada corta esta puntada es de largo 2 y listo cortamos muy bien los hilos para que nos quede todo fino y ahí lo tenemos mira nos quedó muy bien ahora pues ya nada más es cuestión de armarlo en la parte de el delantero que nos dé la vuelta completamente bien vamos a usar aquí los ochos lo vamos a meter aquí recuerda que la medida la sacamos de nuestro trazo entonces aquí armamos muy bien y ahora te queremos enseñar aquí otra forma de sujetarlo en este caso este va a ser fijo lo que vamos a hacer aquí una vez que ya armamos todo esto es que en lugar de meterlo siguiendo la misma forma que tiene esto vamos a meterlo dándole la vuelta en este caso lo vamos a meter hacia adentro aquí de este bucle que se formó con la otra parte cuesta un poquito porque es muy angosto muy justa la medida del 8 desde luego usamos el que es de la medida entonces jalamos aquí por dentro parece que no entró vamos a intentarlo de nuevo ahí está jalamos por dentro ahí está del bucle y sacamos por el otro lado sacamos la punta en este caso solo vamos a permitir que se doble un centímetro aquí vamos a jalar toda esta parte y lo que vamos a hacer en este punto es coser aquí al borde vamos a hacer una costura recta la vamos a hacer por acá solo asegurándonos de que quede en el borde de el tirante esta costura va a hacer que esto quede fijo y que no se safe cuesta un poquito de trabajo porque tenemos los espacios muy angostos además que tenemos ahí el 8 pero no es imposible solo es cuestión de que usemos un prensatelas para cierre o movamos la posición de la aguja hasta la derecha como es este caso y vamos a coser despacio para que no se nos atore ahí lo sostenemos muy bien y pasamos ida y vuelta para rematarlo entonces ahí está mira ya quedó sostenido y bueno pues aquí ya nada más es cuestión de ajustarlo a la medida pero ya queda fijo ya no se va a soltar quedó ahí sostenido si ahí está entonces bueno pues vamos a hacerle lo mismo al otro lado y bueno amigos de la costura pues así ha quedado terminado este brasier este es un modelo diferente es un modelo más moderno además de que estamos aprovechando la forma que trae el encaje para darle ese toque diferente aquí vimos que bueno pues aplicamos copas aplicamos varilla aprendimos otras técnicas y recuerda bueno pues que siempre tus acabados deben de ser los mejores se debe de ver perfectamente bien por el lado del frente y por el lado de atrás así que bueno pues es importante que cuides todos esos acabados para que puedas tener esa calidad como si estuviera hecho y a veces hasta más podemos hacer prendas muy finas así que amigos de la costura pues espero que puedan intentar hacer este brasier y bueno a veces este cuando les digo esta expresión pareciera sonar así como que a ver si pueden no me gustaría ponerles el reto o la tarea de que hagan este brasier si están haciendo ya las demás prendas de lencería en este curso que también se animen a hacerlo porque ustedes se dieron cuenta que no es tan difícil es prácticamente ir siguiendo los pasos este es mucho más sencillo que el brasier clásico notamos que bueno se aplicaron más fácilmente algunos acabados así es que pues ahí está que ustedes se dediquen un tiempecito a hacerlo y una vez que le agarren el modo pueden seguirlo practicando para que se puedan hacer más piezas o más prendas como esta así que amigos de la costura pues espero que les haya gustado este vídeo si así fue regalenme un like y recuerden que si aún no se han suscrito a nuestro canal vayan a suscribirse al botoncito de abajo el de color rojo que dice suscribirse activen todas las notificaciones en la campanita que está a un lado para que no se pierda ninguno de nuestros vídeos no olviden visitarnos en todas nuestras redes sociales como facebook, instagram, ex, pinterest y tiktok donde tenemos contenido adicional recuerden que pueden ver los demás vídeos de este curso en la descripción y también en el primer comentario así que amigos nos vemos en otro vídeo y no olviden que aquí en amigos de la costura siempre aprendes algo nuevo porque todo está bien explicado adiós